La verdad que hemos visto una evolución favorable de Arturo, de Alexi con sus lesiones y obviamente Arturo tiene que cumplir su periodo de recuperación, que ha ido bastante bien, él tiene muchas ganas, es un jugador que es muy importante para nosotros y esperemos que llegue de muy buena manera al primer partido. Y Alexi, bueno, bastante bien, siempre con mucho ánimo y obviamente aprovechando los tiempos de recuperación para recuperar bien ese hombro, pero lo entrena sin problema y obviamente siempre va a ser un gran acuerdo. Alexi se ha visto muy bien en todos los entrenamientos, creo que no ha salido en ninguno y eso es muy valioso para nosotros. El caso de Arturo yo creo que va a ir evolucionando muy bien y sobre todo él tiene muchas ganas de estar sabiendo que es muy importante para el equipo y para el grupo. Bueno, Arturo está todavía en su proceso de recuperación, evolucionando a poco, todavía un gran trabajo con los kinesiólogos, pero bueno, nosotros estamos trabajando para fortalecer lo que es el equipo, más allá de las individualidades. Sabemos que Arturo es un jugador importante, así como la gran mayoría de los jugadores que son importantísimos por la calidad, por lo que tienen dentro de la cancha, lo que muestran, pero bueno, tenemos que trabajar sabiendo que esto es un equipo, que es importante que entre todos se vayan conociendo, de que se armen obviamente pareja importante dentro de la cancha, que el equipo pueda jugar en grupo y las individualidades obviamente aporten a eso, pero esperemos que Arturo llegue bien y si no es así, obviamente que el equipo pueda sufrir su ausencia. Comparto mucho lo que dice Chapa, sobre todo este cuerpo técnico siempre trabaja por sobre lo grupal y no lo individual. Creo que esa es la gran característica como selección que ha podido resaltar este último tiempo, sobre todo el juego colectivo, y que siempre va a ser muy positivo lo que haga cada jugador. Y eso sabemos que es así y es lo que ellos nos inculcan cada día de entrenamiento, que lo más importante es defender una idea y estar por sobre lo individual. Veníamos avanzando de antes un poco sabiendo lo que tienen ellos, viendo cuál es su estilo de juego, cuál es la probable formación que puede entrar al primer partido y por ahí no, obviamente estamos ya trabajando en lo que va a ser ese partido, manejando lo que es la ansiedad, obviamente siempre van a haber muchas ganas, difícil abstraerse de lo que se va a jugar, pero el equipo está muy bien, está con mucha confianza y preparándose de muy buena manera para lo que va a ser el debut. Sí, sabemos que vamos a enfrentar a una gran selección que tiene muchos ataques, eso claramente se va a ir desarrollando y viendo a medida que se va acercando el partido. Y el tema de la ansiedad, yo creo que la gran parte de este grupo ya ha jugado un mundial y siempre va a ser mucho más valioso manejar este tipo de circunstancias y sabiendo que detrás de nosotros hay una gran responsabilidad que hay todo un pueblo chileno. Gracias por ver el video.